En nuestras casas y hogares estamos completamente rodeados de diferentes equipos de Mac. Estamos hablando de una computadora, estamos hablando de un iPad, de un iPhone, de un iPod Touch también. Estos diferentes equipos los utilizamos para diferentes funciones, pero una de las principales es entretenernos. Y qué mejor forma de entretenernos que con música. Sean bienvenidos entonces a EnApple, mi nombre es Erika Jensen y hoy vamos a comenzar hablando sobre un accesorio que sirve justamente para eso. Una de estas bocinas de Bose. Hola amigos, mi nombre es Javier Orellana y a continuación vamos a hablar acerca del Bose SoundLink Air. Ok, el Bose SoundLink Air está optimizado para lo que es streaming de audio basado en la tecnología de Apple llamada AirPlay. Este trabajo únicamente con conectarlo a la misma red inalámbrica de nuestro hogar, vamos a poder tener acceso desde todos los dispositivos iOS, iTunes, en una Mac o en una PC, para hacer un streaming de audio totalmente inalámbrico directamente hacia el parlante. Se destaca por la calidad de audio que ofrece Bose, todos los márgenes se van a dar cuenta que cumplen con protocolos muy similares a los de Apple con lo que es la sencillez del producto y la eficacia y rendimiento que le va a ofrecer. A parte de que lo puede convertir incluso en una unidad recargable. Bose vende por separado lo que es una batería de respaldo que se la vamos a adaptar en la parte trasera del producto mediante un tornillo que trae y le adaptamos la batería para poder transportarlo en cualquier lado de nuestro hogar. Sin embargo, el producto está diseñado para que usted lo coloque en diferentes puntos y así pueda compartir audio entre todas estas localidades en un hogar o de repente en una oficina o restaurante. El alcance todo va a depender, depende de lo que es el radio del Wi-Fi. Donde haya cobertura Wi-Fi, entre más fuerte y mejor, pues va a tener una estabilidad muy buena y la nitidez de audio que no va a ser sacrificada. En primer lugar, lo único que va a necesitar es un dispositivo iOS, de lo cual hablamos de un iPod Touch, iPhone o iPad, cualquiera de las versiones. Entonces, necesitamos Wi-Fi mediante nuestro router. Entonces, el proceso de configuración solamente va a ser conectarlo a la misma red inalámbrica de nuestro hogar y automáticamente con estos dispositivos antes mencionados vamos a poder hacer el streaming de audio. De lo contrario, si solamente tenemos computadoras, ya sea Mac o PC, vamos a poder hacer el streaming de audio mediante iTunes con la tecnología AirPlay, que es la misma que va a funcionar en todos los dispositivos. En este caso, el concepto de esta bocina es únicamente lo que es AirPlay. Sin embargo, en la parte trasera del producto ofrece un puerto auxiliar, el cual lo vamos a poder conectar directamente a cualquier dispositivo mediante un audio jack de 3.5 milímetros. Con cualquier dispositivo, ya sea PC, Android o iOS. ¿Qué te pareció el video? Si te llamó la atención y quieres más información, solicítela a la dirección que aparece en pantalla. Si quieres conocer más sobre nosotros, pues visita nuestros diferentes sitios. Mientras tanto, tú y yo nos veremos nuevamente la próxima semana, donde estaremos analizando otro accesorio de bocet que sirve justamente para esto, para que te deleites musicalmente con tus equipos de Apple. ¡Gracias! ¡Gracias!